¿Cómo andas? Bien, muy bien. Tanto tiempo, digo, de que... No siempre por ahí se te podemos hacer notas, porque bueno, ahora arrancaste la radio, eso sí. Arranqué la radio, estoy haciendo radio todos los días, en Vale, 97.5, de 10 a 12. Esto es lo más importante. Días y flores, días y flores. Estoy súper contenta con Marcelo D'Alessio. Nunca había hecho radio, así que para mí fue como un desafío. Son esas cosas que me gustan, que me tientan para hacer y para probar algo nuevo. Siempre me había atraído como la idea de la radio. Cada vez que me hicieran una nota, me parecía re lindo el mundo, de que no te vean. Igual ahora te ven en todos lados porque las radios se streamean y qué sé yo, pero me parecía como un universo que me faltaba ahí, meterme un poquito. Y a mí me gusta eso, como el desafío. Después no sabés si te va bien, si te va mal, si a la gente le gusta, si no, si lo disfrutás. Como que quería probar eso. No me gusta morirme sin probar las distintas cosas. Y nada, me llamaron, tuve la reunión, pensando un poco, bueno, en esto de los días. Para mí siempre las cosas así de diario me agarra como un poco de claustrofobia. Y bueno, nada, llegamos a un acuerdo, un arreglo. Son dos horas todos los días. Lo dejo a mi hijo en el colegio. No falto a ninguna de las cosas que para mí son prioridad. ¿En tele, en ficción, cómo viene la cosa? ¿Hay algo ahí? No, estoy muy tranquila. Con la tele y la ficción siempre hay alguna cosita dando vuelta. Ninguna que haya dicho, dale, vamos, nos tiramos a la pileta. Porque hay que medio que suspender otras cosas. Y a mí me gusta como, yo tengo mi marca de ropa pancha, que también le dedico un montón de tiempo. Tengo la radio, trabajo un montón con las redes. Vengo a estos eventos que para mí son lindos y son importantes. Tengo mi canal de YouTube, en el que estoy trabajando un montón. Y viene creciendo. Y soy así. Hoy me suscribo. Por favor, te pido. Por favor, aparte hago... Soy youtuber. ¿Puedo decir? Soy youtuber. Flor, perdón. Soy youtuber. Soy youtuber. Soy youtuber. Me convertí en youtuber. En la pandemia me convertí en chef y en youtuber. Una pregunta que nunca se te hizo. A ver. ¿Volverías con Floriciente? Bueno, acabamos de hacer un show en Israel. Estuviste en Israel cantando. Emocionante. Sí, muy emocionante. Mucha gente, toda una manga de melancólicos que no nos imaginábamos, la verdad. Pero increíble. Nos sorprendió a todos. Incluso la gente que organizaba el evento allá, que era como una especie de, bueno, a ver, nos juntamos a cantar canciones de novelas. Había canciones de Natalia Oreiro, de Casi Ángeles, de Floricienta. Y bueno, se armó como una cosa enorme y arreglada. ¿Cómo se dio esto? ¿Esto fue de la mano de Cris o esto es algo que vos...? La verdad que no sé. Deben haber tenido que arreglar algo con Cris. Nosotros nos llamaron unos productores que son los mismos que nos habían llevado en su momento con Floricienta. O sea, que eran socios de... Ah, qué gente que trabajaban con Cris. Imagino que sí. Los pormenores no los sé yo ahí. ¿Qué pasa aquí el lombo? No, 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 igual no. ¿La pasamos por esa? No, claramente no, no, no. Nada que ver con ninguna cosa. Simplemente armaron este show y nos invitaron a cantar. Había un artista israelí que cantaba canciones en español y que hizo un boom allá. Así que nos invitaron a compartir escenario con él y fue espectacular. Así que de alguna manera volví. Claro. Esa pregunta está respondida. De tenés razón, volviste. Ahora, pienso, ¿no? Digo, viste casados con hijos que van a hacer teatro. Y pienso, digo, esos sucesos, éxitos que marcan generaciones. Floricienta es uno de ellos. Sí, sí. Claramente todavía es un tema. Floricienta, sale una cosa, Floricienta. Ese, no sé, teatro o algo así como una remake. Sí. Sería algo lindo, interesante, renovado. Yo no cierro la puerta nada porque me parece que siempre si hay algo, algún hecho artístico que a mí me convoque y que me pulse y que diga esto me divierte hacerlo, no cierro la puerta nunca. Claro. Así que... Don Cris. Sí, sí, nosotros hemos hablado incluso para hacer eso mismo hace un tiempo. Lo del tipo, lo de casados con hijos. Cuando se cumplieron 15 años de que había sido Floricienta y al final no avanzamos porque ella tenía otras cuestiones contractuales, de distintas cosas. Me parece que mientras del otro lado, del lado del público, son ellos los que deciden más que nosotros. Si hay interés y la propuesta que se arma es algo lindo, creo que siempre está bueno poder vivir ese reencuentro. Como lo que acabo de vivir en Israel fue único, fue un premio, una llapa divina y me parece que eso no se le cierra la puerta nunca. No, 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 no.